La rutina que utilizan algunos actores de Hollywood para interpretar a superhéroes suele ser muy agotadora. En este caso vemos a Chris Henworth, quien interpreta a Thor en Los Vengadores, realizando una rutina de ejercicios muy exhaustiva. Y esto es porque solo faltan 4 meses para que se estrene Avengers Endgame y que en su próxima película interpretará a un exmilitar. En su cuenta de Instagram, instó a sus seguidores a que realizaran esta rutina 10 veces y que vieran los resultados, en el cual no se necesitan ni siquiera aparatos, pero que al final ni siquiera el gran Thor pudo terminarla. Aquí te dejamos con las imágenes. ¡Gracias!